¡Hey! ¿Cómo están? Yo me llamo Mr. Spartan y como siempre, un gusto saludarlos. Sí, en este caso chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. En este caso, estamos aquí en un nuevo video de cómo les voy a presentar cómo conseguir la mentira de Felwinter en un minuto. Sí, así señoras. Sí, primero vas con Annabray, después de Annabray te pide que vayas a Bostock. De ahí a Bostock escaneas unas ciertas cositas que te pide en el mapa. ¿De ahí qué te pide? Sí, que hagas mil bajas con escopeta. ¿De ahí qué te vas? Te vas a Leviathan, la forma más fácil de farmear bajas en la primera fase. ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum! ¿Qué te pasa? Sí, llegas al segundo paso. El segundo paso, el último paso para ir, debes de ir con Rasputin a la luna. Sí, al búnker de la luna. De ahí caminas, caminas, te empiezas a contar una historia. ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum! Al final tienes que, sí, tienes tu mentira de Felwinter. Y si no lo han creado, por favor, suscríbete, deje a tu like y recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones que aparece al lado de la suscripción. Bueno chicos, nada más que decir. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Gracias por ver el video.